¿Qué tal amigos? Bueno, parece ser que Ana María Aldón se ha buscado un nuevo trabajo y es que, como sabéis, desde que ya no vive con Ortega Cano, pues se tiene que buscar un poquito más las habichuelas. Y bueno, si para colmo puede hacer un 2x1, pues mejor que mejor, ¿no? Tanto es así que está haciendo promociones de cosas que le interesan a ella, porque a cambio, pues recibe, me imagino, ¿no? Estas cosas funcionan así de las colaboraciones en Instagram y es que está promocionando colchones y ciertos muebles que, claro, si a ella se lo van a dar gratis a cambio de la promoción, pues mejor que mejor, ¿no? Recordaros que está poco a poco acometiendo unas pequeñas obras de reforma dentro de la vivienda porque no es nueva. Me imagino que cualquier alicatado y cosas así, ¿no? Alguna actualización de la casa que no le guste como queda. Y claro, pues a sabienda de que solamente trabaja uno o dos días a la semana, dependiendo de cuántas veces le llamen en el programa de fiesta y quitando un poquito al MediaFest, que, bueno, es algo coyuntural. No creo que ni ella vaya a estar en el MediaFest todos los viernes ni tampoco creo que eso dé para mucho, ¿no? Aparte de que MediaFest tampoco está teniendo unas audiencias, o sea, no le auguro mucho futuro a MediaFest. Es verdad que fiestas sí están bien de audiencia, está bastante bien, pero bueno, al final estamos hablando de que trabaja dos días a la semana a lo máximo, a lo sumo. Y evidentemente, pues, Ana María Aldón ha decidido de emprender su carrera como influencer. Así que aquí la tenemos promocionando que si colchones, que si muebles, que si os enseñaré en la próxima historia otra cosa más. En fin, bueno, simplemente para que vayáis viendo que, bueno, si se va a ganar la vida así, yo, perfecto. Si es así, perfecto. Yo lo aplaudo. Ahora, si es machacando a Ortega Cano mediante declaraciones en fiesta o mediante exclusiva, ahí evidentemente no puede tener mi apoyo, ¿no? Pero trabajando como se lo está ocurrando aquí, perfecto. Aquí yo no veo ningún problema. O sea, soy totalmente objetivo. Ahora bien, la Ortega Cano, yo creo que ya se van a divorciar o se han divorciado porque un día una semana dice una cosa, otra semana dice otra. Pues ya está, a dejarlo así, ¿no? Así que sin más, dejen vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.